Hola mi gente, por aquí los saludos de Rob Granma y los Conquistadores de la Salsa Y este saludo va para todos los salseros de Uruguay e invitarlos a que sigan en sintonía del programa Mega Salsa TV bajo la conducción de quién? De Mauro Retaposa Ahí nada más, y le decimos de esta manera Oye, Conquistadores de la Salsa ¿Cómo te gusta? ¿Pero qué? Conquistadores y su timba ¿Pero qué a ti te gusta? ¿Pero a mí te gusta? ¿Qué cosa? ¿Te gusta la marimba? ¿Tú sabes cómo vengo? Conquistando